¿Qué tal estudiante de cuarto año de secundaria? Bienvenido a una clase más de nuestro curso de educación cívica. La semana anterior estuvimos aprendiendo acerca de lo que vienen a ser los valores morales. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que vienen a ser las normas morales. ¿A qué nos referimos con la palabra norma? Pues bien, una norma es cualquier imperativo que orienta la conducta de las personas, permitiéndoles poner en práctica los valores morales. Entendámoslo mejor con un ejemplo. Por ejemplo, si pretendemos tomar en serio el valor de la igualdad, vamos a tratar de cumplir la norma que establece que nadie puede llegar a ser discriminado por su color de piel, por el sexo, por el idioma o por sus creencias. Al hacer esto, demostramos de que verdaderamente estamos aplicando una norma moral. Asimismo, las normas morales no llegan a implicar recompensas o sanciones, como sí llega a suceder con las normas jurídicas. Es por ello de que su evidencia más bien está vinculada con una convicción personal. Es decir, si uno las cumple, se siente mucho más humanizado y si es que no lo hace, llega a sentir remordimientos. Hablemos entonces un poco de lo que viene a ser la diversidad de los contenidos morales. Y es que al llegar a tratar los valores morales, debemos de reconocer la diversidad que se presenta tanto a lo largo del tiempo, así como también del espacio y entre las diferentes generaciones que existen en un mismo lugar. ¿Significa esto entonces que los valores morales son válidos o no dependiendo de cada cultura? ¿Significa que dentro de lo moral podemos entonces encontrar valores que pretendan universalidad o también quizás alguna objetividad? Pues bien, frente a estas preguntas se han creado dos corrientes que se encargan de cuestionar la universalidad de la moral. Estas vienen a ser el relativismo moral. Esto se encarga de afirmar de que cada sociedad e incluso cada persona tiene sus propios principios que llegan a formar parte de su mentalidad particular y que tales principios no solamente llegan a valer para ellos sino de que tienen que llegar a ser aplicados en todos los seres humanos. Y por otro lado tenemos al subjetivismo moral. Este se encarga de sostener de que las cuestiones morales, a diferencia de las científicas, son más bien subjetivas. Por lo tanto, es imposible llegar a ponerse de acuerdo en cuestiones morales, esto a la vez por falta de datos o también de experimentos del mismo nivel de certeza que los que presenta la ciencia. Hablemos un poco entonces acerca de este universalismo que mencionamos hace un momento y cómo es que éste llega a relacionarse con el pluralismo moral. Muy bien, frente a las posturas que cuestionan la universalidad de lo moral se pueden llegar a desarrollar dos tipos de argumentos. Estos son el universalismo moral, el cual de acuerdo con este movimiento el relativismo y el subjetivismo vienen a ser insostenibles debido a dos razones. Estas son porque existen unos rasgos morales comunes a todas las culturas, que es lo que más bien los antropólogos han llamado una universalidad cultural. Y segundo, porque cualquier persona llega a exigir universalidad y también intersubjetividad para algunas de sus convicciones morales, concretamente para la justicia. Hablemos entonces ahora del otro aspecto que viene a ser el pluralismo moral. Aunque el universalismo llega a parecer muchas veces la propuesta ética más válida, algunos críticos llegan a afirmar que la idea de valores universales puede llegar a traer consigo un intento de homogenetizar el mundo bajo ciertos principios éticos que surgieron finalmente en unas culturas determinadas. Es por ello que algunos llegan a plantear la fórmula del pluralismo moral. Es aquí donde unos pocos valores básicos tienen que ser compartidos para servir de un marco para las personas y también para los grupos, así evitar de que existan diferentes creencias morales que no lleguen a ser compartidas. Muy bien, hasta aquí entonces mi querido estudiante de cuarto año de secundaria. Vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Hasta aquí ya hemos estado aprendiendo bastante acerca de lo que viene a ser la moralidad. Nos vemos entonces en una siguiente clase.